¿Qué es la carrera de la Universidad de la Universidad de Madrid? En ver la posibilidad de transformar esta carrera en algo que realmente sea elegida por los alumnos y que además tenga salida laboral. Fue así que se comunicó desde la coordinación de Macunetti con la Fundación Sadowski y es así que nace el profesorado para la enseñanza de la informática y de la robótica con una gran cantidad de inscriptos y se está trabajando en conjunto la Fundación Sadowski con la Dirección General de Escuela. Yo quiero dejar o quiero resaltar un antes y un después. Si nosotros teníamos una carrera que tenía 25 profesores con 14 alumnos y ahora vamos a tener ya de entrada 45 alumnos inscriptos y que va a trabajar no solamente en un nivel como podía ser el nivel secundario como era el profesorado de tecnología, sino en los tres niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria. Inclusive también especial.